Hola, se me ocurrió hacer este video de Minecraft, pero... Solo puedo tocar la arena A ver, probemos si resulta Si no, valí queso El objetivo de esto es conseguir tierra Suena muy arriesgado Muy arriesgado Ok, em... ¿Cómo consigo tierra? No, no me puse a pensar cómo contigo Consigo tierra Si estoy en la arena Oye, pero no sé si voy a aparecer en la arena O en algún lugar así Después aparezco en la tierra y se acaba el video Ok Veamos, jugando a Minecraft Pero no puedo tocar No puedo tocar cualquier cosa que no sea arena A ver, cargando recursos Ay, esto va a tardar infinito ¡Ah!